Es innegable que Newell's ha perdido mucho terreno en la tabla de los promedios y que ya empieza a preocupar y ahora viene un rival que está muy complicado en esa tabla. ¿El partido se puede poner en el escenario de un juego ante un rival directo o todavía no? Todavía creo que... No sé, estamos lejos, pero todavía no estamos en una situación hoy, ¿no? No, tan preocupante con el hecho del descenso porque si podemos meter una rachita de partidos creo que ya estaríamos prácticamente tranquilos y este campeonato no deberíamos de sufrir esta temporada, ¿no? Por supuesto, si seguís con esta racha de partidos y esta dinámica podemos sufrir. Pero bueno, si nosotros tenemos confianza y fe que podemos revertirlo y si tenemos una campaña normal creo que no deberíamos de sufrir. Pero bueno, tampoco queremos pensar en eso, volvernos locos con esa situación. Creo que lo que debemos pensar es, como hablamos siempre, pensar partido a partido, tratar de darlo todo en este partido, no volviéndonos locos con ese tema. Y bueno, empezando ahora por el partido de Tigre, ¿no? Tratar de ganarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!